¿Qué pasará en el nuevo episodio de Art Doun? ¿Cuándo se hará realidad el matrimonio de Ferit y Aize? ¿Qué está intentando hacer Ande? ¿Ferit podrá descubrir quién es realmente Cesur? Aize contará sobre Vato Ferit. ¿Qué pasará entre Sinan y Lehmann? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ferit y Aize no empeoren, no olvides compartir nuestro video. Ferit se está impacientando y querrá tener un matrimonio real con Aize lo antes posible. Aize también está de acuerdo con él, pero será más conterosa porque teme que su felicidad se deteriore. Ande, que los llama en su momento más feliz y les dice que les contaré algunos datos sobre Cesur, no volverá a sentirse cómodo. A pesar de la presión que ejercen su padre y su madre, querrá separar a Ferit de Aize. Aunque no puede hacer que va a hable, intentará romper su relación con Aize al revelar la verdad. Ferit aprenderá que Ande realmente sabe algo. Y se pondrá al día para averiguar todo lo que sabe. Antes de que Aize se case de verdad con Ferit, Ande puede contarle todo a Ferit mientras Aize intenta revelar estos hechos. Ferit se enoja al principio y le pide a Aize que explique por qué los escondió. Pero luego se entera de que Ande está en cooperación con Baez hará cargo de Aize nuevamente. Porque en este asunto, Baez estará dispuesto a hacerse a un lado para proteger a Aize y hacerla feliz. Sabe que la madre de Sinan Lehmann fue al pueblo porque estaba enfermo. Pero la verdad sobre este asunto se revelará incluso si Lehmann intenta ocultarla. Cuando Sinan sepa la verdad, intentará convencer a Lehmann de que no hay nada entre él y Ebru. Porque la infelicidad de su hija Muge la devastará. Hará todos estos pasos para hacer feliz a su hija y no para destruir su hogar. Si Lehmann se da cuenta de este esfuerzo de Sinan, dejará de estar celosa y tratará de ser feliz con su marido. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Cuando Aize de repente se aleja de Ferit, Ferit piensa que Aize está escapando de él. Cuando Ferit notó que Aize estaba temblando, se ofreció a entrar. Sin embargo, cuando Aize no quiere entrar, Ferit trae sus propios suéteres y la viste para que no tenga frío. Más tarde, él dice que a Aize le gustan sus maneras tímidas y la abraza de nuevo. Ande, que observa a Ferit y Aize desde el margen mientras están adentro, viene y vierte gasolina por la casa, pero luego se rinde. Ferit prepárate de hierbas para Aize y conversan. Le cuenta sobre los viejos tiempos y luego le propone a Aize que pase la noche en el chalet. Cuando Aize cambia la palabra, Ferit cree que quiere huir de ella. Después de su dulce charla, Aize quiere regresar a la mansión. Va a caminar por las calles devastado y decepcionado por lo que Aize le ha dicho. Ande va a un bar y empieza a beber y no pasa a sus amigos que la llaman allí y al hombre que se acerca a ella. Ande, que se perdió después de beber tanto, cae en el medio y comienza a jugar como loca. Mientras tanto, ella piensa que un hombre que conoce es Ferit y recuerda el antiguo baile que tuvieron con Ferit. Cuando Zeta Ukondidesis Mr. Ukondidesis Team no pudo comunicarse con su hija Ande, tuvieron una seria discusión con Ushe Jinbei. Dice que la razón por la que Ande es así es Ushe Jinbei. Más tarde, cuando vuelve a llamar Ande, otro hombre contesta el teléfono. Ferit y Aize llegan a la mansión, todos están sentados a la mesa bebiendo té y Ferit dice que está cansado y se va a su habitación. Lehmann no vuelve a callar y, como Ferit, monta una escena porque no cuida a su esposa y familia. Cuando Muge escuchó este argumento, se reveló y dijo que estaba cansada de los conflictos. Aize está muy emocionada y no sabe cómo tratar a Ferit. Ferit se da cuenta de esto y se inquieta, pero intenta consolar a Aize. Es el empleado del bar quien contesta el teléfono de Ande, y Zeta Ukondidesis Mr. Ukondidesis Team viene al bar para recogerla tan pronto como se entera de que Ande está montando una escena. Aize y Ferit, que tienen la intención de irse a la cama pero no pueden dormir, bajan a la cocina a comer algo. Aize hace que Ferit coma el postre que ella preparó con sus manos, y Ferit le da una muestra de la comida que ella preparó. Mientras tanto, Sinan los observa desde lejos. En ese momento, cuando Lehmann se le acercó, le dijo lo felices que estaban y dijo que no podían hacerlo y se fue. La dama de Zeta Ukondidesis Mr. Ukondidesis Team lleva a Ande a casa y Ande le cuenta cómo Ferit se enamoró de la señora. Cuando Ande dice que se besaron y que ella estaba muy molesta por esto, Zeta Ukondidesis Mr. Ukondidesis Team dice que Ferit sintió lo mismo cuando tú y Yaman se besaban. Ande se enoja mucho cuando escucha a su madre. La mañana está por llegar y Aize y Ferit todavía no pueden dormir ni charlar. Y San y Bedia continúan cuidando a Feritín en casa y no tienen intención de dejarlos. Sinan llega a Ferit por la mañana y se disculpa por lo que dijo Lehmann. Cuando Aize dice que eres una esposa falsa, Ferit dice que no hay más mentiras, quiero vivir la verdad de todo. Mientras tanto, suena el teléfono de Ferit y A llama a Ferit para hablar sobre algo importante. Bedia acude a Aize y Aize le cuenta sus experiencias con Ferit. Luego decora a Aize y la ayuda a prepararse. Cuando Yaman dice que se va a casar con Betul, Adnan intenta comprender si Ferit le hizo daño a su caballo. Adnan ve y Yaman se enfrentan y Adnan le pregunta a Ferit por qué hizo esto. Más tarde, piensa que tiene otro enemigo al hablar con Batillar y decirle que no podía decirle a Yaman que no fue Yaman quien lo lastimó tampoco. Después de hablar con Yaman, Adnan ve y llama a la señora Azad y le pide que se prepare para ir a pedir una chica. Un amigo de Lehmann lo llama y le informa que Sinan se encontrará con Ebru. Sinan se encuentra con Ebru y le dice que Ebru Lehmann tiene razón en estar celoso. Quiere saber si su ex marido ha abusado de Ebru y le pide que me avise si le molesta. Baah se despide de Aize dejando un mensaje de voz. Ande amenazaba para que se lleve a Aize de aquí. Cuando Baah dice que se ha rendido y deja a Ande, Ande quiere ir tras él y detenerlo. Sin embargo, en ese momento, Betul llega y Ande le dice a Betul que ha visto a Eise y Ferit. Ferit sorprende a Eise y abre el café que quiere para ella. Al principio, Eise no quiere aceptar este regalo, pero Ferit la convence. Entran juntos a Eise mira a todas partes con admiración. Baah les paga a los traficantes para que vayan ilegalmente a Egipto. Adnan ve y Azad vinieron a Yaman para pedir una niña. A la señora de Azade no le gustan las flores que compró Yaman y dice que las flores que ella misma compró son más adecuadas. Aize le da su primer regalo en el café a Ferit. Ferit, por otro lado, expresa repetidamente que quiere abrirse a Aize y convertir este negocio en serio. Betul pide su café y Adnan pide Betul euse yinbe y se ponen anillos. Azade y Zetoukondiresis eme errukondiresis te se unen y dicen que, de acuerdo con el hecho de que Zetoukondiresis eme errukondiresis te se ocupara de Ande, Zetoukondiresis eme errukondiresis te teme que Ande tome posesión de Ferit por la fuerza, al igual que usted tomó a Anan por la fuerza. Y San le propone a Bedia que adopta a Feitin. Ferit lleva Aize al área del bosque y le dice a Aize que quiere que ella sea su verdadera esposa y que está enamorado. Se confiesan mutuamente su amor. Para evitar que Ande va a se escape, pone a un hombre tras ella. Hace nuevos planes para que Ferit sepa la verdad. Y si están haciendo los preparativos para Yaman y Betul en la mansión. La mirada amorosa de Ferit y Aize el uno al otro no pasa desapercibida ni para Zadam ni para Yaman. La familia de Isan y Bedia Fetin se reúnen en la comisaría para ser encontrados. Mientras todos en la mansión estaban invitados a Yaman, Lehmann se encerró en su habitación. Cuando la señora Azade se da cuenta de esto, se acerca a él y le pregunta qué pasó. Cuando Lehmann dice que quiere el divorcio, ella rasga el papel que tiene en la mano y se lo envía a su madre. Bedia se enoja mucho cuando Bedia y San tienen que dejar a Feitin en la casa del amor. Justo cuando Ande va estaba a punto de huir, lo secuestró con hombres. Adnan Bey pronuncia un discurso y quiere bailar Alay con sus hijos, que Bea y Aman como su hijo. Después del baile Alay, Ferit lleva a Aize a bailar y Ande se enoja cuando los ve así. El plan de Ande es arruinado por su padre Uselin Ande está muy decepcionada. Uselin Bey se enoja mucho y se lleva a Zetoukondiresis Mr. Ukondiresis Teyam de casa apresuradamente. Ferit secuestra a Aize y la lleva a las cascadas de Arbille. Uselin Bey y Zetoukondiresis Mr. Ukondiresis Tan me están muy molestos y encierran a Ande en su habitación. Mientras conversaban y pasaban tiempo con Aize en las cascadas de Arbille, Ande llama a Ferit y le dice que la persona que la inyectó era Fesur y que estaba tratando de matar a Ferit. Dice que te dirá quién es, por eso quiere hablar. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.